Hola, bienvenida a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 61. ¿Cómo decirle adiós al cansancio y recuperar el control de tu agenda? Entrevista con Pau Moreno. Esta sesión es traída a ti gracias al Energy Challenge. Dile adiós al cansancio, recupera tu energía y mejora tu calidad de vida, acompañada de una hermosa comunidad que te apoyará paso a paso. Tienes en tus manos el poder de sentirte mejor, rendir más y ser más productivo. Sé parte del Energy Challenge. Visita adióscansancio.com y obtén un descuento especial al introducir el código Medita Podcast. Hola, meditadores. ¿Cómo están? Como siempre, yo estoy feliz y muy agradecida de que me acompañen en una sesión más de Medita Podcast. El día de hoy nos acompaña una gran amiga, colega y una personita muy especial en mi camino de emprendimiento, Pau Moreno. Pau es fundadora de Benefit Lab, empresa dedicada a crear planes de bienestar para jóvenes profesionistas y empresas. Es wellness coach por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York y maestra certificada en el método de aplicación mental. Los últimos años los ha dedicado a estudiar el impacto que tiene una alimentación saludable y un pensamiento positivo en la productividad laboral y el logro de metas personales. En esta sesión, Pau nos cuenta acerca del bienestar fuera de casa, cómo llevar una vida laboral saludable, estar bien y sentirnos bien en la oficina, listos para afrontar todo lo que venga. Te dejo con la entrevista. Espero la disfrutes. Hola, mi Pau, ¿cómo estás? Hola, Mar, feliz de estar aquí. Qué emoción, qué emoción estar en tu podcast. Ya sé, me encanta tenerte aquí, me encanta romper un poco con el contenido de Medita Podcast porque poco a poco ha ido creciendo y se ha vuelto este gran árbol abundante con diferentes ramas y tú eres una rama muy importante o lo que nos vienes a platicar es muy importante porque aunque es padrísimo sentarse un día todas las mañanas en tu safu, en tu casa, con tu altar, me encanta la idea y todo en armonía, de repente parece que tenemos dos vidas. La vida de la casa que todo fluye y todo es feliz y todo funciona y la vida de la oficina que parece que entras a mordor y es estrés, caos, la cara del jefe, sentados todo el día. Entonces tenemos estas dos vidas separadas y tú has logrado a través de la salud, encontrar esa conexión. Cuéntanos acerca de lo que haces y cómo logras llevar la salud a la oficina. Claro, mil gracias, Mar. Pues bueno, me dedico a crear tal cual planes de bienestar para empresas y profesionales que llevan una vida ocupada y quieren comenzar a llevar un estilo de vida saludable. Tal cual, como yo lo describo, es como que me gusta hackear la rutina godín que tenemos, que en México le llamamos godín al oficinista, para los que nos escuchan de algún otro país. Pero esta rutina que tenemos como de despertar, desayunar, bañarte, ir corriendo a la oficina, es más, muchas veces ni siquiera desayunan, tomar el coche, llegar, café, sentarte, ¿no? O sea, como estamos como en piloto automático y lo que me dedico es cómo podemos de manera, pues sí, disruptiva, romper este esquema y entonces empezar a incluir hábitos saludables en esta misma rutina y cómo estos hábitos saludables tienen un impacto en lo más importante cuando se trata de trabajo, que es el cerebro, la productividad, tu rendimiento, el nivel de cansancio, tu nivel de estrés. Muchas veces me dicen, es que Pau, yo no tengo tiempo para nada, o sea, no me da tiempo para nada. Es que no te está dando tiempo porque justo no estás incluyendo los hábitos en tu día que te van a ayudar a que el tiempo rinda más. A veces hacer ejercicio parece que no, pero darte en la mañana 20 minutos para hacer ejercicio hace que te rinda más el día. Entonces, es un poco como cambiar esta connotación que tenemos tanto de la visión del tiempo, la productividad y también, digamos, las prioridades. Y un punto que ahorita mencionaste que me decías, a veces parece que tenemos dos vidas, es cierto. Y ahorita decías lo más común, el caso más común es en el que, claro, en tu casa estás feliz y llegas a la oficina y se vuelve un caos. Pero también existe al revés. Existe que llegas a la oficina y entonces ahí muestras tu mejor cara, porque ahí están tus jefes, están no sé qué, y cuando llegas a tu casa está tu peor versión. Estresado, enojado, harto, ya no quieres saber nada más. Y entonces, es decir, eso también tiene que ver con qué hábitos estás teniendo en tu oficina, para que cuando llegas a casa entonces ya no tengas tiempo de jugar con tus hijos, no tengas ganas, le contestes mal a todo el mundo. Y entonces a veces hay un dicho, ¿no? Que oscuridad de... No, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Y creo que eso pasa un montón de veces. O sea, que en tu oficina haces como que todo está perfecto, yo manejo todo muy bien. Y la realidad se hace cuando llegas a tu hogar y entonces te desquitas con todo mundo. O entonces nada más te pones a ver televisión porque ya no quieres hacer nada más, porque toda tu energía la entregaste al trabajo y no dejaste nada para ti. Claro. Sí, y empiezas a desconectarte, ¿no? A volverte... Me encanta el término que dice Anarismendi, ocupaditis. Nos volvemos tan ocupados durante el día y de repente llega el fin de semana, el viernes y necesitas tal desconexión que acabas en fiestas de locura y todo el fin de semana zombie, ¿no? Porque no te puedes ni mover entre la cruda y la falta de energía. O fines de semana en los que es Netflix y no me muevo, no hago nada y cómo esto va afectando al cuerpo y se hace un hábito complicado. Yo no me había dado cuenta de ese hábito hasta ahora que salí de la oficina. de lunes al viernes en la tarde, lunes a la mañana, el viernes en la tarde, uno, uno, o sea, cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa y de repente el viernes te desconectas y nada, y ya sabes, coma de fin de semana sin parar. Esto hace un hábito raro, ¿no? Hace un hábito complicado. Claro, y muchas veces sucede, Mar, que conozco tantos clientes que me dicen, no, lo que pasa es que el viernes ya como me relajo, entonces ahora sí me echo mis cubitas, ¿no? Un traguito, me voy al cine, me voy en el cine, entonces me echo mis palomitas, y el viernes ya me echo mi brownie porque me lo merezco porque trabajé mucho. Y entonces empiezas a elegir formas de, digamos, que premiar a tu cuerpo para que se sienta menos cansado, que realmente lo están cansando más. Entonces sucede que acaba el fin de semana y el lunes, en lugar de sentirte con toda la energía, además de que sucede esto del Blue Monday, que te sientes como, no, no quiero que ande ese lunes, te sientes triste, estresado, parece que pasó un camión encima de ti, y esto es, a pesar de que tuviste dos días libres, es porque elegiste las actividades que en lugar de darte energía y descanso, te drenaron o se fueron ladrones de energía, y lo único que hacen es que vayan en contra de tus metas profesionales, tus objetivos personales también. Dices, ¿qué quiero que me dé tiempo de leer? ¿Cuántas veces pasa, no? Inicio de año, quiero leer un libro cada mes, quiero hacer ejercicio media hora al día, quiero desayunar saludable. Bueno, pues es que tienes que empezar a realizar las actividades y acomodar tu tiempo para incluir esto, si no, no se va a hacer por obra, ¿no? De divina o por magia. Entonces, si tú, al final, el fin de semana, lo primero que haces es irte de fiesta, en lugar de a lo mejor ir a hacer ejercicio, y entonces ver a tus amigos, que por supuesto que te dan energía, pero no necesitas, te necesitas enfiestar así, desvelarte tremendamente para poder recuperar tu cuerpo, al contrario, el solo hecho de hacer una conexión te da un montón de energía, el tener una llamada, lo que a veces hacemos nosotras, que es como platicarnos, nada más, oye, ¿cómo estás? ¿no? Casi, casi que por mensajitos de WhatsApp, que acabamos de tener una conversación de una hora, pero ese tipo de conexión también te ayuda a recargar energía, y eso es mucho más poderoso que irte de fiesta hasta las 3 de la mañana, dice que para descansar, ¿no? Yo no estoy en contra de la fiesta, a mí me encanta bailar, etcétera, solamente que el tema es, o sea, le estoy eligiendo por una celebración, no porque es ya mi ritual de cada fin de semana, ponerme, este, ¿no? Como muy borracho y desvelarme, y entonces al siguiente día se vuelve una cosa que despierta la luna en la tarde, y entonces hay unas enchiladas, en México eso es lo que, chelaquiles o enchiladas, en otros países no sé qué coman en la cruda, pero en el hangout, pues, se dice, ¿cómo se dice a la cruda? Sí, sí, pero siempre es como frito y grasoso y denso, ¿no? Ajá, ¿no? Y eso entonces te vas a sentir todavía más cansado, y pierdes todo el día por una decisión que tomaste, ¿no? Claro. Entonces, es obvio que al siguiente lunes tú vas a estar con, no vas a estar claro de ideas, no vas a estar logrando todo lo que, el lunes te debería hacer para sentirte como, wow, tengo todas las ideas, soy súper poderosa, no puedo lograrlo todo, este, tienes una motivación, ¿no? De sentirse todo bajoneado. Justo, y algo, algo que acabo de escuchar en el nuevo libro de Rachel Hollis, que sabes que es uno de mis nuevos crushes de internet, que te dice, ve tu agenda y date cuenta de que todo lo que hay en tu agenda lo pusiste tú. Nadie tiene el poder de poner algo en tu agenda. Entonces, si estás saturada, habla de ti. Si no tienes nada, también habla de ti. Si te estás apretando para no llegar a tu casa, o para llegar a tu casa, o para no llegar a trabajar, ¿no? ¿Qué estás haciendo y cómo estás llevando tu día? Y creo que eso es bien importante, sobre todo en el trabajo, porque en el trabajo nos solemos sentir víctimas de, es que mi jefe, es que, y al final no, al final si te aprendes a organizar y acomodar, y tienes la energía para organizarte bien, porque muchas veces es eso, estás tan drenada que ni energía tienes para pensar las cosas claras. Si tienes esa energía, te vas a aprender a organizar y todo va a fluir, porque hay gente a la que le sale. Entonces, si hay gente a la que le sale, se puede hacer. Claro. Y otro punto importante es que tenemos que empezar a integrar nuestra salud y nuestro, digamos, bienestar al trabajo. O sea, no separarlos, porque sucede que entonces yo separo de 9 de la mañana a 6 de la tarde que estoy en el trabajo, qué importa lo que coma, qué importa si los snacks son lo más barato y lo que está en el vending machine, qué importa si en lugar de agua bebo solo café y refresco. O sea, como en ese momento no cuides tu salud, porque la prioridad, ¿no? Y digo entre comillas, la prioridad es tu trabajo. Y ya que sales, entonces ya tienes tiempo para hacer ejercicio para ti. La realidad es que, ¿no? La realidad es que se trata de ver como en esta rutina de trabajo tú puedes comenzar a integrar hábitos que van a favor de tu bienestar. ¿Y qué significa eso? Bueno, hago ejercicio. Primero, me encargo de todo lo que sí está en mi control antes de llegar al trabajo. A veces en el trabajo no está en tu control que te salga una junta de último momento. A veces en el trabajo no está en tu control. A lo mejor no pude, de verdad, justo a la hora de la comida hubo una reunión que era súper importante, que duró 3 horas y te tuviste que saltar tu hora de comida. Y sí puede suceder. El tema es que no se vuelve una rutina, ¿no? Pero puede suceder. Entonces, ¿cómo me preparo para eso? Ah, ok. Ya sé que eso puede suceder, entonces lo que voy a hacer es, en la mañana, mi desayuno necesito control, pero me llevo yo un snack saludable porque yo sé que a las 11 de la mañana me va a dar, seguramente me va a dar hambre. Ah, hoy tengo una junta que puede ser que dure más de lo que creo, ok. Entonces, voy de una vez a pedir algún servicio de comida saludable, que ahora hay un montón en todo el mundo, que te lleve ya. Entonces, lo pides en la mañana en internet, en Facebook, Twitter, etcétera, y te llega a tu oficina y le dices la recepción. Oye, yo voy estando juntas, ¿recibes mi comida? Perfecto. Y a la hora, no sé, acabando de comer, te tomas un ratito para hacer una meditación, pones el podcast. Y mientras estás, o sea, es ir encontrando como tus rituales, antes de la junta, si la juntas a las 10, bueno, yo llego 10 minutos antes, esos 10 minutos aprovecho y paso unas respiraciones. ¿Cómo voy integrando hábitos y rituales que permitan que el bienestar también esté permeando en mi día laboral y no sea como que están totalmente separados o no parezca que están peleados? Claro. Y la realidad depende de uno. Así, lo que acabas de decir, Terevichel Hollis, no tiene mejor forma de explicarse. O sea, si tú estás hoy comiendo mal, no es culpa más que tuya, no es de tu jefe. Si tú hoy te hambre a las 11 de la mañana y lo único que puedes comer es las papas de la maquinita, no es culpa de la empresa, es culpa tuya también. Porque por eso me gustaría llamarle workplace wellness y no corporate wellness. Porque realmente se trata del bienestar en lugar de trabajo que no solo depende de tu empresa, también depende de ti. Y si eres emprendedor, aún más, ¿no? Depende 100% de ti. Así como lo que dice Rachel, solo lo que tú pones en tu agenda es tu responsabilidad y nada más que tu responsabilidad. Lo mismo con lo que sucede en tu día en el trabajo. O sea, cómo te estés cuidando, qué tipo de lecciones haces. No estoy en contra del café, pero beber un litro de café en día, claro que te vas a hacer sentir más cansado. O sea, una taza de café te da energía y depende de la combinación, el momento del día. Pero estar consumiendo como única fuente de hidratación realmente te está deshidratando y haciendo sentir más cansado. Sin satanizar el café que tiene otras propiedades. Pero es hacer mejores elecciones. Eso me encanta. Despierto, ¿no? Que eso es una cosa que todos tenemos ganas de sentirnos más despierto y con más energía. Sí, exacto. Si estás en la oficina, si los que nos están escuchando están en la oficina en este momento, los reto a voltear alrededor y ver cuántos de sus compañeros están o a medias o a punto de dormir. Y es impresionante. Y justo lo que dices es grande y me encanta una taza de café, sí. Y depende de dónde y depende de a qué horas. Porque también una taza de café te despierta en la mañana, está bien. Pero igual en la tarde pues no te deja dormir y vas a estar más cansado, ¿no? Si hay momentos y es justo cuestión de escucharte, una taza sí, pero un litro no. Eso me encanta de ti porque tienes estos tips tan prácticos y tan funcionales que hace que todo funcione y que simplemente con ajustes no se trata de cambiar toda tu agenda y de mañana ser una persona diferente porque eso aparte es trabajo y es trabajo además del trabajo. Y de repente nos abrumamos y nos sentimos como tirando la toalla justo antes de empezar. Son pequeños tips prácticos y funcionales y es lo que me encanta de ti que tienes justo estos tips que son súper fáciles de implementar. Y con esto quiero que nos platiques de qué trata o de qué va el Energy Challenge. Ay, pues bueno, primero gracias por las flores y de los tips que es lo que me encanta. Realmente justo ese es mi trabajo, ¿no? Cómo hacer esto fácil, cómo hacer que no se vea difícil, que no parezca una cosa que tienes que tener mucho dinero para poder alimentarte saludable, porque es falso. Entonces, gracias primero. Y bueno, Energy Challenge, pues mira, después de estar trabajando con corporativos, porque la verdad es que en estos tres años he tenido oportunidad de trabajar con compañías de telecomunicación, con automotrices, con aseguradoras, con farmacéuticas, con agencias de publicidad, he tenido una, de verdad, como mi trabajo se ha podido ver reflejado y una fortuna en personas de distintas áreas. Me he dado cuenta que independiente de la industria, si es una planta, si es una agencia, si son personas que se dedican a temas creativos, el problema número uno es que se sienten cansados durante el día. O sea, como la dolencia, más que problema, la dolencia es, uno, me siento cansado, y dos, estoy estresado. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la gente se sienta con más energía? O sea, ¿cómo podemos, antes de decirle cualquier cambio y enseñarle técnicas de productividad y enseñarles liderazgo y comunicación y todo esto que las empresas te llevan normalmente de capacitación, vamos a enseñarte a sentirte menos cansado? Y fue como surgió, y lleno de energía más bien, ¿no? Y fue como surgió Energy Challenge, y es un reto que dura 10 días en el que te vamos acompañando para que comiences precisamente a conocer estos tips y estos rituales y estos hábitos que te van a estar recargando la pila y que te permitan estar súper productivo, súper despierto, desinflamado. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero nos llegamos a acostumbrar a un dolor de cabeza, a una inflamación de panza, a una resequedad en la piel. Te acostumbras a un grado que no te das cuenta de la cantidad de energía que te está quitando, o a veces los pensamientos también. ¿Cuántos de nuestros pensamientos, que tú seguro tienes una estadística más clara que yo? Pero no se vuelve en realidad. O sea, yo creo que más del 90% de los pensamientos que tenemos de algo que podría suceder, no va a pasar. No pasa. Pero igual perdí la energía. Perdí un chorro de energía pensando y haciéndome ese escenario es pesimista, de que si llegó mi jefe con una cara fea, seguro me va a correr yo y salgo mal. No, ya pensó que yo, porque seguramente el otro día es un chorro de energía entregada, algo que ni siquiera se suelea. Resulta que el jefe a lo mejor había tenido, no se había chocado en la mañana, la habían pegado al coche y entonces por eso llegó de malas, pero tú ya te hiciste una historia, construiste mucho, por supuesto que por eso te va drenando energía. Y se trata entonces también de que de manera sistemática aprendas a incluir formas de cargar la pila. Así como sistemáticamente, cada vez que te vas a dormir, conectas tu celular, no sé si tú lo haces, pero creo que la mayoría lo hacemos, ¿no? No se nos olvida. Pase lo que pase, o sea, puedo yo tener hambre, puedo haberme echado una botella de vino y estar happy, pero no se me olvida conectar el celular, ¿no? Eso pasa todo el mundo, ¿no? Entonces, así como con el celular no se te olvida cargarlo porque si no se va a apagar en el día, pues también con tu cuerpo, o sea, es encontrar, pero el problema es que el cuerpo se debe cargar más de una vez, no solo en la noche. Entonces, ¿cómo ir encontrando estas estaciones de carga durante tu día que van a permitir que entonces la pila esté a full y no se te vaya a pagar para nada? Me encanta. ¿No? Entonces, de eso se trata Energy Challenge y la idea es cubrir distintos ejes, uno de ellos es estilo de vida, por supuesto, otro de ellos es la alimentación saludable, otro es la mente, que precisamente hay meditaciones de mar del cerro, no sé si la conoces, y la actividad física con pequeñas rutinas, rutinas cortas que te empiezan a ayudar a darte cuenta que el ejercicio, más allá de sacar cuadritos o más allá de, digamos, que de poner, poderte ayudar a llegar a la figura física que tú siempre has esperado, tiene beneficios mucho más fregones que eso, te hace sentir más fuerte, te hace sentir más despierto, te hace sentir todopoderoso, es una manera de prevenir el estrés. Cuando empiezas a hacer ejercicio por las razones correctas, que no está, que no es ese ejercicio apegado a una imagen física, sino ese ejercicio apegado a una sensación así de, ¿no? Poder, bienestar, de, ¿no? De tengo, voy a superwoman, ¿no? Voy a lograr todo lo que quiero, empieza a ser algo, un hábito, porque no estás apegado a una cosa material o física, ¿no? Estar espíritu flautico, ¿no? Y tener, perder cinco kilos. Entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio con estas pequeñas rutinas? Un hábito en el que nos haga sentir todos estos beneficios, te hace sentir más feliz incluso, O sea, si estás muy enojado, no puesto buena decisión, te pones ese ejercicio y la respuesta viene, la respuesta viene, ¿no? Eso es maravilloso. Entonces, bueno, si bien yo no soy el experto de meditación, pues tengo a la experto de meditación que está mar de cero, si bien yo no soy la experta de actividad física, tengo una fitness coach que nos apoya, tenemos recetas de la healthy mexicana, que es una chef maravillosa que vive en Los Ángeles y nos entregan unas recetas de snacks y cenas. La cena siempre es una complicación cuando ya es un estilo de vida ocupado porque llegas, estás cansadísimo, ¿no? Porque tuviste ocho horas de trabajo, ¿no? Estuviste recarregando la pila, etc, etc, y todo lo que hemos hablado y entonces acabas cenando pues lo primero que se te pone enfrente. Entonces, ¿cómo puedes tú desde el fin de semana preparar todo para que llegando a darles una cena súper nutritiva, rápida, que te permita además dormir bien, no sentirte inflamado, etc, porque muchas veces también el no poder dormir tiene que ver con lo que estoy cenando. Claro. Entonces, bueno, es juntarles... Justo de los tips que más me gustan de IIN, de Institute for Integrative Nutrition, donde las dos estudiamos, era si te estás, si no puedes dormir y te estás levantando a la mitad de la noche por ir al baño, igual y deja de tomar agua a partir de las seis de la tarde, fue algo tan inteligente que en mi vida se me hubiera ocurrido y fue como de, claro, estoy tomando agua en la noche, mi cuerpo necesita sacarlo si no explota. No, detalles que dices, y lo que dices de los dolores también pasa en la meditación. De repente estoy meditando y me empieza a doler el hombro izquierdo y me escriben, oye, ¿es normal que a la mitad de la meditación tenga un dolor súper intenso en la parte del cuerpo que sea? Es normal que surja y lo que pienso yo es, ¿hace cuánto tenías ese dolor y no te habías dado cuenta que con tan solo relajarte un poco e ir hacia ti surge un monstruo, ¿no? ¿Y cuántas cosas nos quedamos o dejamos de o sea, las hacemos normales cuando en realidad es un dolor que hay que atender, ¿no? Porque más allá de que se me duerme la pierna o no me acomodo, el dejar de atender un dolor importante también es algo que al final, pues, trabajando o no te va a repercutir. por supuesto, sí, sí, totalmente, bueno, y una de las cosas que vamos a tener en Energy Challenge justo como tal cual, a mí me gusta llamarle que es un programa de bienestar integral para sentirte con mucha energía, tal, ¿no? o sea, cómo llevar este estilo de vida que te permita sentirte todo poderoso, uno de los puntos que trabajamos es ese, ¿qué hábitos tienes hoy o qué hay en tu vida que te está estorbando? Como ese dolorcito de cabeza, pero ¿qué estás haciendo tu diario para que lo tengas, no? Cómo esa reacción en la piel que estás haciendo tu diario o esa inflamación botonazo a las seis de la tarde todos los días, ¿qué estás haciendo hoy que te está, digamos, qué hábito en tu vida o qué rutina estás teniendo que te está llevando que todos los días a las seis de la tarde te sientas así y que puedes cambiarlo, que puedes cambiar, perdón. Entonces, a veces se trata solo como necesitas que alguien te lo diga, o necesitas que alguien te diga, no es normal porque empezamos a normalizar sentirnos mal, empezamos a normalizar y es parte del trabajo de estar estresado, a veces está, muchas veces el estrés, tengo clientes que la connotación que tiene es como de éxito, ¿no? Me siento estresado porque soy súper exitoso y trabajo un chorro y es normal y estoy muy ocupado y estoy súper bien, no, es que no, o sea, al contrario, ser muy exitoso es precisamente también tener las técnicas correctas para no sentirte estresado, va a suceder, el estrés no lo puedes evitar, pues, pero ¿cómo haces para disminuirlo, para controlarlo, para hacerte amigo de él? Entonces, a veces es... Para soltarlo, ¿no? Porque hay veces que igual el estrés de ese día está bien, pero el domingo no tendrías por qué sentirte enojado con la vida todavía por lo que pasó el martes, ¿no? Podrías aprender a soltarlo, a liberarlo, el tema del control a mí me causa mucho conflicto porque es como querer controlar a un perro enojado, ¿para qué lo quieres aquí? Mejor suéltalo y que corra y que se desestrese el perro, igual tú, igual salte a correr y siempre hablamos acerca de, justo con María José Fla que ahora lo platicaba, de meditar y ejercicio, pero tú tienes otras formas de liberar la mente, de soltar la mente y dentro del curso hablas de las cinco R's dentro del reto, del Energy Challenge. Sí. Recupera, reorganiza, reemplaza, renueva y relaja. Cuéntanos un poco más porque está súper interesante estos cinco lugares. Bueno, pues recupera, obviamente va por recuperar tu energía, ¿no? De manera sistemática crea estos espacios que te ayuden a incluir rituales para decirle adiós al cansancio. Cuando me refiero a rituales, también le puedes llamar hábitos, pero a mí me encanta la palabra ritual. Te voy a poner un ejemplo rápido, otro de un cliente que es speaker. Me decía, oye, por ejemplo, yo como muy bien, pero cuando voy a dar clases siempre como que no aguanto el antojo del café y de galletitas y cosas dulces. Entonces, le digo, ok, ¿es realmente antojo o tú ya hiciste un ritual alrededor de cada vez que doy clases? Desde la mañana ya estás visualizando tu cafecito y las galletas porque normalmente donde va a dar clases le pone galletitas y tú ya creaste un ritual. ¿Qué tal si empezamos a modificar ese ritual y entonces ahora cuando doy clases tomo mi shot, por ejemplo, de jengibre y que me va a despertar mucho o de matcha y entonces me llevo mis barras y mis nueces y entonces empiezas a visualizar ya hacer todo un ritual alrededor de cuando das clases que no está alrededor perdón la que suene tan repetitivo pero que está distinto a lo que ya vienes acostumbrado y entonces poco a poco tu cerebro se va a acostumbrar a este nuevo hábito. Entonces, bueno, recuperar la energía me refiero a incluir sistemáticamente estos espacios. La R de reinicio pues es reiniciar el estilo de vida. A veces hay que darle como un reset a algunas cositas que se nos olvidaron, ¿no? Y no sentir como ya está todo perdido. No, como yo ya tomo, por ejemplo, a mí que los lácteos me enloquecían y todo el tiempo comía lácteos, no es como pues ya el resto de la vida voy a comer lácteos, ¿no? Y desmedidamente. No, no, o sea, también se vale encontrar en qué tengo que hacer un reset, por ejemplo, en la parte digestiva. O sea, para mí sí puede volver a empezar, ¿no? Corte de caja y hay veces que puede ser en el tema de tus pensamientos, que puede ser en el tema de actividad física, pero bueno, hay que hacer un reinicio al lifestyle que estás teniendo hoy. Cuando me refiero a reorganiza, pues me refiero a reorganiza tu tiempo y es lo que un poco te introdujo al inicio. muchas veces la falta de energía se debe a que estamos teniendo una mala organización en nuestro tiempo, no la estamos aprovechando de manera adecuada y en lugar de tener estas actividades que nos hacen sentir bien, como el ejercicio, como la meditación, como un desayuno saludable, acabamos, acabamos en frente a Netflix, en las redes sociales, tres horas y decidimos que no tenemos tiempo. Entonces se trata de crear a través de varias técnicas de productividad que yo les voy a enseñar en el Energy Challenge una nueva fórmula para organizar tu tiempo y que entonces si te dé tiempo vaya de cuidarte a ti, que si esté dentro de tus actividades cuidarte y que si esté dentro de tus actividades hacer ejercicio, etcétera. El siguiente es reemplazar viejos hábitos y a qué me refiero con reemplazar viejos hábitos y identificar aquello que te está haciendo sentir cansado y sustituirlo por un hábito nuevo y es esto muy importante. No se trata de sustituirlo de la noche a la mañana, sino se trata de desplazar poco a poco ese hábito que ya no te sirve hasta que puedas incluir el nuevo. Te voy a por un ejemplo, el refresco. Muchas personas que tienen mucha adicción al refresco de cola y entonces me dicen, bueno, es que ahorita me consumo cuatro latitas porque en mi oficina me regalan gratis y en el refrigerador están súper frías y qué rico y las abro y entonces y empiezan a connotar eso con según esto relajarse. En lugar de la noche y la mañana ejercer sus cuatro latitas empezamos por desplazarla por empezar por ejemplo por una infusión. ¿Qué fruta te encanta? Me encanta el melón. Perfecto, vamos a empezar por una infusión de melón. Entonces van a ser tres latitas con una de melón y después van a ser dos latitas con dos de melón y poco a poco vas a estar, cuando me refiero a dos, me refiero a vasos, ¿no? Dos vasos de tu infusión de melón hasta que se va el hábito viejo y llega el nuevo. Por eso me gusta la palabra de reemplazar, ¿no? Vamos a ir desplazando poquito a poquito a que llegue el nuevo que nos va a hacer sentir mejor. Despertarse temprano, por ejemplo, ¿no? Este hábito que tenemos de le pongo el snus al despertador quince veces. Eso se hace un hábito, se hace un hábito. O sea, ¿cuántas personas ves sus, muchos de mis clientes y digo, a ver, muestra tus alarmas y tienen seis, seis, cinco, seis, diez, seis, veinte, seis, veintidós, de treinta, sí. Comienzas el día aplazando, ¿no? Entonces estás, estás predestinado, bueno, predispuesto a aplazar. Porque lo primero que haces en el día es aplazar. Eso a mí fue algo que me voló procrastinando, Robbins, que es, empiezo el día procrastinando, entonces que espero de toda la energía que va a llevar hacia mi día. A mí eso, el cinco, cuatro, tres, es uno, te levantas, porque te levantas, es increíble, porque aparte empieza a hacer diferentes conexiones en el cerebro. Se da cuenta de que yo cada vez que cuento, cuando suena mi alarma, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y me muevo, hay que tomar una acción. Entonces, de repente cuando tengo que hacer otra cosa y cuento el cinco, tres, dos, uno, ya mi cerebro sabe que hay que moverse. Entonces en ese momento se empieza a mover y es mucho más sencillo tomar acción durante el día cuando lo primero que hiciste en la mañana es hacerlo. Y justo lo que dices es reemplazar, no es restringir, ¿no? No es, está prohibido porque engorda o porque hace daño o porque es el diablo, es reemplaza. Si te das cuenta de que la quinta taza de café te está haciendo sentir más cansado, igual y reemplaza la quinta taza por un matcha, ¿no? Como tú traes ahora tú tu matcha que me lo presentaste también hace un par de años y lo amo. y entonces de repente igual le dices bueno, la quinta taza es matcha y la cuarta es una infusión o agua, ¿no? Simplemente agua. Y la tercera es no tienes que dejar el café, no tienes que dejar nada en realidad, simplemente explora con curiosidad qué te funciona a ti. Es como la meditación, igual y no tienes que cantar mantras, pero explora a ver qué pasa. Imagínate que conectas increíble y te va súper bien. Lo peor que puede pasar es que no y vas a la siguiente meditación, podcast hay los que quieras. Claro, y creo que es también cuestionarse, ¿no? Porque pronto ni siquiera nos cuestionamos, pasa mucho con, cuando hablo de reemplaza también es reemplaza toda la cena, esos viejos hábitos que tenemos de meto a mi carrito todo lo que se compraba en mi casa, ¿no? Cuando vivía con mi madre. Entonces se compraba este, ¿puedo decir Marcas? Sí, claro. Pues se compraba el nanonino y se compraba el cereal chile y se compraba todos estos, los sigo metiendo sin cuestionarme esto qué efecto tiene en mi cuerpo. Leer los ingredientes, ah no, el primer ingrediente es azúcar y ya me enseñó Pau que el azúcar en los primeros tres ingredientes es como un killer para la energía. Entonces es como, ¿no? Si quieres tener una noche súper romántica y te comes algo que te va a hacer sentir con sueño, pues es un killer para tu noche romántica, bueno, igual el azúcar para el trabajo, ¿no? Entonces, empezarte a cuestionar, o sea, este hábito de siempre en el desayuno el, no sé, muchas veces el bebible, el yogurt bebible, cristiano azúcar, pero es práctico, ¿te está sirviendo? ¿Qué efecto está teniendo? ¿Te está haciendo sentir inflamado? ¿Realmente está de energía? ¿Realmente te satisface? O al llegar a la oficina de todas formas tienes hambre. Entonces, es un poco también como ponerle esta pausita y ver, cuando me refiero a hábitos incluso incluye eso, lo que estoy comprando y metiendo en mi carrito y lo que estoy haciendo antes de llegar al trabajo, si eso me está aportando o no me está aportando, y hay algunos que son que decir bye, pero yo si no me hubiera cuestionado lo de los lácteos, hasta ahorita seguiría, y no digo que a todo el mundo le caen menos lácteos, a mí, Paulina, Moreno, los lácteos no me vienen bien y algunos cuerpos, hay una tendencia en que en la vida adulta te vuelves un poco intolerante a los lácteos, depende de la calidad, de lácteos, etcétera, muchas cosas. Yo soy de ese grupito que no le caen bien. Si no me hubiera cuestionado ahorita seguiría un malestar tremendo, si no me hubiera cuestionado el café, cuando de pronto me cuestioné el café lo dejé, di cuenta que me sentía con mucha más energía que cuando bebía café. Entonces también cada cuerpo tiene distinto efecto, digamos, como distinta reacción ante el azúcar, ante el café, se trae algunas reglas claras, ¿no? O sea, no podemos negar que el azúcar te va a dar un pico de energía, bueno, pero puede haber un azúcar saludable, ¿no? La de los dátiles, un plátano con almendras, por ejemplo, una crema de almendras, o sea, hay muchas formas de que no tienes que restringir, te puedes hacer la versión saludable de ese antojo que tienes. Claro, claro, y justo es algo que me encanta porque también tienes cursos de, haciendo un paréntesis, de desayunos saludables, o sea, como diferentes cursos que aparte das de lácteos veganos y la idea no es restringirte ni nunca más en la vida, sino ver las opciones que más te funcionan a ti. Nosotros, los meditadores, que todos te escuchan en este momento, estamos acostumbrados a frenarnos y a observar y creo que es algo con lo que conectamos mucho las dos es detente a observar cómo funciona esto en tu cuerpo. Igual llevas años comprando el mismo cereal y no te gusta, ¿no? O sea, y si lo comes en atención plena no te gusta o no te funciona o en ese momento te inflas y te hace daño, te está haciendo daño. Entonces, es detente a observar qué está pasando en ti, aprender a conocerte a través de la observación, aprender a través de los tips que ha adaptado, a través de toda la información que tenemos, qué es lo que en realidad nos pasa y justo siempre a mí me dicen como, bueno, pero es que es algo que comemos desde siempre. Hay muchas cosas que haces desde siempre que ya no haces también. Naciste y no ibas al baño en un excusado y ahora lo cambiaste y lo aprendiste y lo haces. Entonces, ¿por qué seguirías teniendo comportamientos de bebé? ¿No? O por qué no podríamos cambiar otras cosas que así hacen los 20 pero pues ya en los 30 ya no es tan saludable o en los 40 o en los 50 o da igual. Aprendiste a hacer tantas cosas tan difíciles como leer, como hablar, como manejar que igual y dejar los lácteos un mes suena tremendo pero es súper sencillo. Claro. Sí, sí. Además, si vas acompañado de un grupo que es el Ideal Energy Challenge que nos vamos en grupo todos apoyando a hacer esto y por ejemplo la quinta R que es la de relaja tu mente y mejora la calidad de tus pensamientos. Entonces no sabes los descubrimientos que tú vas con la primera generación de Energy Challenge y es se trata de encontrar una técnica que te permita tener una mejor elección de tus pensamientos y que además te permita relajar la mente y poder encontrar esta tensión plena que puede ser a través de la meditación observas o sea una respiración controlada etcétera. Pero cuando estábamos en grupo empezamos a ver estos como oye yo tengo un chorro de pensamientos catastróficos ¿no? Pero necesitabas que uno lo dijera para que el otro también se diera cuenta yo todas las mañanas si me marcan y yo no contesté siento que pasó una tragedia que me van a decir que atropellaron a mi hijo entonces otra contesta yo también siento lo mismo necesitas como en equipo también decir oye me pasa soy ser humano no soy solo yo ok tú que hiciste para solucionarlo y cuando nos vamos apoyando en equipo es más fácil encontrar el método con la meditación tú no me dejarás mentir cada persona le sirve una distinta ¿no? o sea a mí me me encantan las meditaciones guiadas pero dime en silencio medita ahorita 20 minutos y digo no mar por favor no y me pongo a llorar ¿no? a mí va a funcionar escuchar una voz que me está guiando y entonces entro delicioso entro a un grado que de pronto sientas que está como que me estoy balanceando de la delicia ¿no? que estoy cero angustia pero yo solita todavía no tengo la capacidad de entrar en un estado de meditación profunda si no está guiada y eso no hace que no es eficiente que mi mente no simplemente es distinta a otra persona es así es y entonces está buenísimo como escuchar el testimonio de otro e irse juntos del camino y sucede que entonces una persona fue ya que aprendió cómo leer etiquetas porque aprendemos a leer etiquetas en el curso para la sección de reemplaza viejos hábitos entonces oye encontré este cereal ay ¿dónde lo compraste? oye está buenísimo solo tiene tres granos enteros maravilloso y no tiene químicos y entonces se vuelve una química espectacular cuando todos nos humanizamos dejamos de idolatrar a los demás y nos damos cuenta que pasamos por los mismos problemas tenemos los mismos efectos y podemos en conjunto aprender a solucionarlo por eso es que recupera tu energía reinicia tu estilo de vida reorganiza tu idea día reemplaza viejos hábitos relaja tu mente ¿no? me encanta sí poder soltar y decir a todos nos pasa el de al lado de tu cubículo igual ya está igual o más estresado igual o más cansado entonces simplemente voltea ofrécelo de tu macha quítale el café y cuéntale un poco acerca del podcast o del curso invítalo a ser parte y volvámonos un poco más me encanta lo que dices de crear comunidad porque es eso pensamos que nuestro problema es único y nos hacemos unos rollos mentales y es una locura cuando somos tantos en el mundo que es imposible que nadie tenga el mismo problema que tú y lo más seguro es que el de al lado esté en la misma situación en la que estás porque estás en la misma oficina con los mismos horarios entonces date una vuelta voltea a tu alrededor y ve igual y alguien podría también acompañarse de esto totalmente totalmente y cuando lees los testimonios justo que no es por nada pero nos fue muy bien en la primera generación ¿qué fue? hubo 100 personas que estuvimos súper comprometidos de verdad era una cosa ¿no? la comunidad que hicimos en redes sociales etcétera pero los testimonios son de antes y después del Energy Challenge o sea de verdad el Cansancio fue para cuando están interesados y para inscribirse entran a adioscansancio.com y se hizo ya una broma ¿no? entre la generación así como adioscansancio.com para todo ¿no? oye me siento adioscansancio.com meditación adioscansancio.com todas las técnicas que puedes hacer para ya deshacerte de sentirte cansado y pensar que eso es natural pensar que todo el mundo se siente así no no todo el mundo se siente así tiene que ver con las elecciones que estás haciendo de hábitos desde que despiertas hasta que te duermes eso hace una diferencia absoluta me encanta tienes el control de sentirte mejor totalmente absolutamente bien me encanta Pau muchas gracias vamos a cerrar con las tres preguntas finales de Medita Podcast que es ¿qué es para ti meditar mi Pau? ah pues para mí meditar ha significado darle a la mente como este entrenamiento que me permite como enseñarla a sentirse bien como el entrenamiento para enseñarle a la mente que hay un camino para sentirme bien para sentirse en calma y que puedes elegir también pensamientos de amor en lugar de pensamientos ¿no? de terror pero es ese como mostrarle al cerebro una fórmula para estar en en calma me encanta porque así eres tu práctica fórmulas pasos me encanta ¿cuál es tu meditación favorita? bueno ya lo dije mis meditaciones ahorita son las meditaciones guiadas o sea eso es así cuando entro y hay una meditación que me gusta mucho de Gabby Bernstein que se llama Visual Meditation como para crear una visión y lo que me gusta es que a diferencia de la media de las meditaciones que tienen música y que es como una música más así relajada y como zen esta es una música como con mucho ritmo y entonces mientras estás en la visualización empiezas a sentirte así como sí, sí puedo yo puedo todo vamos oye qué interesante esa meditación por la música son cinco minutos y creo que es una de las que me gusta cuando estoy sintiendo como como que híjole voy a poder lograrlo o me siento bajoneada porque como emprendedor pasa montón no me dejarás mentir que de pronto te cuestionas ¿no? que en dónde vas esa me funciona mucho pero si las meditaciones es empoderadora sí, sí pero las meditaciones guiadas me encanta me encanta oye tres cosas que te ha dejado la meditación bueno tengo que decir que sigo aprendiendo entonces la meditación me sigue dejando nuevas técnicas la verdad es que creo que la uno ha sido tener paciencia conmigo y con mi proceso déjame te cuento la primera vez que yo medité tenía ocho años en un ashram de Paramahansa Yogaranda mi papá es meditador de toda la vida y me enseñaron así literal en el tercer ojo concentrarme con la palabra gracias entonces de los ocho a los nueve años todos los días hacía eso y yo ya estaba meditando en ese instante y después lo dejé por mucho tiempo y después en exámenes lo volví a tomar y entonces fue un ir y venir y entonces de pronto tomábamos una técnica de meditación que mi papá traía algo novedoso y entonces cuando se separaron ya no estaba viviendo con él entonces lo volví a dejar ser paciente conmigo y con mi proceso respetuosa de mi proceso y uno va a sentir que ya todo se perdió y creo que otra cosa que me ha dejado maravillosa es como tener este botón de emergencia o botón de reset o sea ayer por ejemplo tuve un tema con un banco y entonces fue terrible y dos horas y estaba yo así muy estresada y de pronto como decir ah pero esto no va a definir el resto de mi día o sea puedo ahorita tener este botón de emergencia de auxilio hacer una meditación justo te escribí me mandaste pensamientos de bondad y puse una meditación guiada y ya se volvió una experiencia de dos horas que yo la como la paré ahí y no dejé que eso marcara el resto de mi vida entonces creo que también me ha enseñado a tener este como SOS o sea no me quiero sentir así puedo salir y no juzgar o sea ni juzgar a ellos ni juzgarme a mí y simplemente dejar así fue ya pasó pero puedo revertirlo le doy la vuelta a esto gracias a esta técnica que además no necesito nada más que estar ¿no? más que unos minutitos darme el espacio exacto y se vuelve súper sencillo el tener esta herramienta ¿no? la meditación como herramienta de paz de calma de eliminar el estrés y de una agenda más saludable sí además es delicioso porque hoy con tanta tecnología o sea pones justo meditación para el estrés y te sale ¿no? la de mar del cerro pero una ¿no? las que quieras en el idioma que quieras meditación por ejemplo antes de una presentación porque yo a veces doy normalmente doy pláticas y clases y entonces vienen muchos o sea dependiendo como el mood lo que tengas va a haber meditaciones para todo y está espectacular ¿no? o sea para memorizar algo antes de un examen este con una pérdida una relación le dice bueno no antes de una práctica de entrenamiento físico también puedes hacer meditaciones para ello ¿sabes? claro y justo justo como dices hoy todo se puede aprender hoy todo lo puedes cambiar y algo increíble del internet es que si no sabes hacer algo y quieres hacerlo tienes ahí las respuestas si no sabes cómo dejar de estar cansado dejar poder estar mejor con tu familia cómo rendir más en la oficina y cómo eliminar la falta de ganas de energía de tu día a día está el Energy Challenge que es un curso en línea que Pau muy amorosamente guía y justo por eso está aquí y quiero cerrar con esto porque de verdad es un gran curso es una forma de eliminar el cansancio desde la raíz no es nada más échate una siesta y listo ¿no? sino de verdad de raíz ¿qué es lo que te cansa? descubre eso que te cansa para poder eliminarlo y poder llevar una mejor vida porque es lo único que queremos al final es el fin de Medita Podcast es el fin de Benefit Lab es el fin del proyecto y de nuestros proyectos es una mejor calidad de vida tal cual ay muchas gracias no lo pudiste describir mejor cómo puedes mejorar o sea aumentar tu calidad de vida y sobre todo que está en tus manos o sea no poner las manos de un tercero porque muchas veces sucede eso se lo pongo en manos del psicólogo del nutrólogo del día de meditación de todos los demás menos tuyas no es que eres tú tenemos los responsables ¿no? de nuestra paz de nuestra energía y eso me encanta porque aparte no solo te hace responsable y dices bueno claro que puedo sino hay formas te abre los ojos a decirte ok no estoy en un hoyo sin fondo o en un pozo sin salida hay muchas formas súper sencillas de poder estar sonriendo y con tanta energía como ves a Pau en sus redes sociales oye cuéntanos dónde te encuentran cuándo empieza el curso los detalles de logística sí bueno arrancamos la segunda generación de Energy Challenge el lunes 22 de abril así que las inscripciones se cierran el viernes previo o sea que es el viernes de 19 19 se cierran las inscripciones y se pueden inscribir en adioscansancio.com es el espacio donde se pueden inscribir y está muy fácil de memorizar y entonces es un programa en línea y me encuentran en Instagram como arroba benefitlabmx en Facebook como diagonal de benefitlab TH benefitlab y en Twitter como arroba pago benefit perdón que no he podido hacer las tres iguales ya estoy en camino de lograrlo y en mi página web es benefitlab.mx está perfecto les voy a dejar todos los links en las notas de la sesión y en las notas en cualquier plataforma los vas a encontrar para que no se estresen si vas en el coche o estás en la oficina y no puedes apuntar tú con calma tranquilo porque va a estar en redes y va a estar en las notas y les voy a poner el código meditapodcast para un descuento entonces cuando se inscriban pongan meditapodcast y van a tener el 10% de descuento para Energy Challenge les va a encantar de verdad les va a encantar ya cuando entran a la página van a leer los testimonios es que está joder hasta a mí me dan más ganas de volver yo ya me quiero inscribir me encanta que estés tan enamorada de tu proyecto Pau porque es justo lo que demuestras que sí se puede y que aparte también se puede con tanta energía enamorarte de lo que haces de tu proyecto y tienes una misión increíble a los pobres godines que a veces se les olvida ahí en los en los cubículos terriblemente organizados hay alguien que está para ustedes y que los va a ayudar a llevar una mejor calidad de vida y ella es Pau así que ve ya a adiósalcansancio.com y con el código meditapodcast vas a obtener un descuento al inscribirte sí, adiósalcansancio.com gracias adiósalcansancio.com gracias a ti Mar no, gracias por tu generosidad y tu amor y todo tú lo que eres y me presentes en mi vida gracias gracias Pau y gracias a todos los que llegaron hasta acá terminaron con la entrevista espero que estén bien espero que tengan una gran 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 semana bonito martes increíble semana nos vemos en redes avísame como cuéntame qué te pareció la entrevista y si tienes algún tema que te gustaría también platicar además de energía además de oficinas de qué más te gustaría que platicáramos en Medita Podcast la siguiente sesión vamos a hacer una meditación para llegar llenos de energía a la oficina así que patrocinada por el Energy Challenge no te la pierdas y seguimos viéndonos en Medita Conmigo Medita Podcast muchas gracias mi Pau gracias a todos gracias Pau por esta sesión de tanta inspiración y aprendizaje me encanta la pasión con la que te entregas a tu trabajo y nos recuerdas el poder que tenemos sobre nuestra salud y nuestro día gracias a ti por acompañarnos en esta la sesión número 61 de Medita Podcast si quieres saber más acerca de Pau Moreno sus cursos en línea programas para empresas talleres y más dejaré todos los links de su trabajo en las notas de la sesión además encontrarás el link al Energy Challenge las inscripciones ya están abiertas y utilizando la palabra mágica Medita Podcast podrás obtener un descuento especial sé parte de este increíble reto y recupera el poder en tu agenda tu energía y tus días gracias por escuchar Medita Podcast para más información acerca de cursos de meditación más meditaciones descargar tu diario de gratitud completamente gratis y saber más acerca del proyecto te invito a visitar mardelcerro.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!